El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 a 42. A los judíos que habían aceptado su enseñanza, Jesús les dijo, Si se mantienen fieles a mis palabras, serán de veras discípulos míos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le replicaron, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que llegaremos a ser libres? Jesús les respondió, Les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no puede quedarse siempre en la casa. El hijo se queda siempre. Por eso si el hijo los hace libres, serán libres de verdad. Ya sé que son hijos de Abraham, pero son incapaces de aceptar mis palabras, y por eso me buscan con intenciones de matarme. Yo digo lo que he visto en mi padre. Ustedes hacen lo que su padre les mandó. Le replicaron ellos, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueran hijos de Abraham, harían las obras que él hizo. Pero me buscan con intenciones de matarme, porque les he dicho la verdad que me ha mandado decir Dios. Eso no fue lo que hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, Nosotros no somos bastardos. Tenemos un solo padre. Ese padre es Dios. Jesús les replicó, Si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo procedo de Dios y de Él vengo. No estoy aquí por propia iniciativa, sino que soy su enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra voz tajante. Jesús es el Hijo, enviado el Padre. Jesús, entonces, es la presencia del Padre. Jesús es como el Padre. Jesús es nuestro Dios, Señor y Salvador. Y Jesús utiliza unas palabras que están muy de moda, porque habla de esclavitud, de libertad y de verdad. Y Jesús, como con estas tres palabras, como un malabarista prestigioso, hace cosas maravillosas. Mira, Jesús, entonces, dice, hay muchos que están en la esclavitud y les dice a ellos, principiando ustedes, porque ustedes se han inventado un montón de cosas que están muy afuera de lo que enseñó Abraham. Pues bien, ustedes están esclavos. Esclavos de odios, esclavos de vicios, esclavos de venganzas, esclavos de orgullo. Por lo tanto, ustedes no son libres. Ustedes no pueden volar como ave que va venciendo el poder del viento y se remonta. No. Pero, ¿saben por qué? Porque les falta la verdad. La verdad los hará libres. Es decir, la verdad nos da ese poder de poder ir y venir, de hacer, pero con una libertad inmensa en medio de la sala de la alegría. Pero, ¿por qué? Porque estamos siguiendo la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que no esclaviza, sino que libera. Esa verdad se llama Jesucristo. Jesucristo y su amor y su evangelio y su palabra y sus gestos de amor. Por eso, entonces, qué bueno que cada día seamos más y más libres en Jesús. En nuestro país, Colombia, hay una discusión ahora. ¿Por qué? Porque el escudo de Colombia tiene un lema que dice libertad y orden. Entonces, hay una discusión. Porque unos dicen que no hay orden, otros que no hay libertad. Y resulta que hay libertad y que hay orden, pero no hay completa libertad ni completo orden. ¿Por qué no hay libertad? ¿Por qué hay libertinaje? Porque se cree que libertad es hacer lo que a mí bien me cae en gana. Libertad es aquella gran potencia que tengo para libremente comprometerme a un seguimiento fiel, constante y alegre de alguien, concretamente de Jesús. Y Él entonces me trae orden a la vida. Libertad. ¿Qué libertad puede haber? Si solamente se habla de derechos, 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 no se habla de deberes. ¿Libertad de qué hay para qué? ¿Y orden? Donde no hay verdades no hay orden, hay anarquía. Por eso entonces en Jesús encontramos todo ello de forma maravillosa. Señor, que entendamos por fin que en Ti todo es maravilloso, que en Ti está la verdad, está la libertad, está el orden, muere la esclavitud y brilla el sol magnífico de la esperanza y de la felicidad. Nos bendiga el Señor especial en este día para que rompamos las cadenas de la esclavitud y lleguemos al territorio de la verdad, del orden y de la verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.